Un prisma claro de la parte estratégica de qué hacer, primero lentificar a un equipo tan rápido como Ayacucho y después bajarle el ritmo porque son 2.800 metros, ellos son muy rápidos y precisos entonces quitarle ese espacio, creo que es una virtud del equipo, no solo del comando técnico y después los números hablan por sí solos, mucho se comenta que te cabecearon y la verdad es que no tienen conciencia de lo que sucede en altura con el cuerpo primero que a nivel del mar una pelota puede avanzar 25 metros en un segundo ustedes se imaginan en la altura, tú la ves acá y ya pasó entonces opinamos sobre cosas que no conocemos y claro me critican por dar estas estadísticas hicimos 481 pases, 231 al rival, tuvimos 60% la pelota y 40 y felicito a Ayacucho porque hizo un muy buen partido, creo que está haciendo muy buen trabajo el profesor y tuvo un gol Gularte, tuvo otro González de cabeza, tuvo otro Guidino, nosotros tuvimos uno de Hover uno de Gioffre y el gol de Gioffre, así que ahí estuvimos equilibrados, tuvimos 60% de posesión que es importante porque no la tiene el rival y no te acelera y no hay aire, no hay oxígeno, no hay precisión a veces entonces tiene mérito, yo creo que los tres puntos desde mi lado son justos y si hubiera habido otro resultado también porque hizo un muy buen partido Ayacucho Muy bien, vamos a escuchar ahora a Irven Ávila como lo hemos repetido creo nosotros en estas últimas...